Hola amigos, que rico estar con ustedes nuevamente en el show de los huesitos, este programa de Telemedellín, donde indicamos de forma fácil y entretenida cómo funciona nuestro sistema musculoesquelético y ese controlador que es el cerebro, cómo viene siendo además otra alternativa entre los tratamientos terapéuticos. Amigo Giorgi, ¿cómo estás? Jorge bien, gracias a Dios. ¿Tiene dolores? Poquito, dolorcito como en la zona lumbar, pero... De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué pasa con la zona lumbar y con el cerebro? Giorgi, le hemos metido al cerebro, o sea, lo hemos encargado de que nos ayude, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. Hay unos autores, Butler y Moseley, hay unos autores muy interesantes, Giorgi, que hablan sobre el dolor. Y ellos han venido ayudándole mucho a la comunidad científica, a la comunidad médica, de conocer que el dolor no es lo que sentimos en la zona de forma estructural. Entonces, para que los estudiantes me entiendan, ¿qué estoy diciendo? Estructural es como esto, esto es estructura, ¿cierto? Entonces, ¿me duele la rodilla? Ah, es la rodilla. ¿Me duele la zona lumbar? Es la zona lumbar. Entonces, como vamos a hablar del dolor lumbar, vamos a ayudarle mucho a ustedes a entender que muchos de esos dolores lumbares no son tan lumbares, como que es que me duele la zona lumbar porque levanté mal una caja y entonces tengo un dolor lumbar. Sí, claro, el músculo que hizo fue que se protegió, hizo una tensión, y es claro, es clarísimo que eso genera dolor, ¿cierto? Sí, señor. Pero que después de levantar esa caja, que me generó dolor hace tres años, aún tenga dolor, Georgie, y que yo me la pase de radiografía, tomografía, resonancia simple, resonancia contrastada, harto resonancia, bloqueo interfacetario, cirugía. Y sigue el dolor. Y sigue el dolor. Eso me gustó, yo creo que no, usted no se mueve ahí. El tema, Georgie, es que ese dolor realmente sí está ahí. Las discopatías, o sea, la enfermedad del disco, Georgie, está como la tuya. Georgie, usted va a ser muy honesto. Qué bonitos discos tengo. Qué bonitos discos, pero este disco que tenemos acá, es un disco que está protruido, que tiene, que usted le va a decir, paciente con discopatía, L4, L5, paciente con disminución del espacio intervertebral, paciente con compromiso del agujero de conjunción y artrosis interfacetaria, que esa es la causa del dolor. Yo tengo una gran pregunta ahí. ¿Será que todos los que tenemos discopatías, compresiones radiculares, artrosis interfacetarias, anterolistesis, retroolistesis, rectificaciones, tenemos dolor? Yo te puedo decir, Georgie, que en una agroporación muy grande, lo que estoy diciendo es muy delicado, porque pues, la gente va a decir, pero lo que este señor está diciendo allá en Telemedellín, pues, como que va a desmitificar, o más que desmitificar, va a cambiar los conceptos. Yo conozco a grandes personas que me han ayudado a identificar que el dolor no es lo que realmente sentimos. ¿Y quiénes son? Mis propios pacientes, Georgie. Sí, señor. En mi práctica, no como profesional, sino antes de ser profesional en rehabilitación, ya 30 años, yo he venido a conocer más a los seres humanos que las estructuras, porque la estructura no la estudia, estudia la rodilla, la columna, la cadera, los músculos. Y todos son iguales. Cierto. Pero cuando uno empieza a indagar un poco más sobre el tema del dolor, y a estudiar el tema de la neurociencia del dolor, se encuentra que los cambios estructurales concebidos, como siempre hemos pensado, realmente no son. Entonces, si usted que está en su casa, con un diagnóstico de dolor lumbar, crónico, lumbalgia, producto de una artrosis interfacetaria, o una discopatía L5-S1, generalmente esos dolores no son tan créditos ahí, soma desde arriba. Se pasa lo siguiente. Posiblemente si tengas una lesión crónica lumbar, porque levantaste, tenías una protusión y sí. El tema es que, por casuística, podríamos decir que la representación más grande en las lesiones es del 5%, que son quirúrgicas, versus el 95% que no. El 95% de los pacientes con dolor lumbar son tratados con analgésicos antiinflamatorios y bloqueos interfacetarios que, por ejemplo, lo necesiten. El paciente le hace todo ese tipo de tratamientos y no mejora. Vuelvo y digo, soy muy respetado a lo que estoy diciendo en términos de mejorar en una condición del cerebro. Cuando uno maneja el tema de las amenazas, a nivel de lo que uno cree, de sus experiencias, sus creencias, en el tema del dolor, los pacientes mejoran de forma sustancial. ¿Qué es que no me puedo agachar así? ¿Es que no me puedo doblar así? ¿Qué es que la higiene postural? ¿Cuántos manejan muy bien su columna y tienen mucho dolor? ¿Y cuántos no manejan tan bien su columna y no les duele? ¿Y no les duele? ¿Qué es que tiene una escoliosis? Entonces, por la escoliosis, su hijo no hace educación física, pero vení. Entonces, todas las escoliosis generan dolor. Vení un momentico, revisemos muy bien. Además de la causa, como la incurvación de la columna lateral, es un problema de tipo mecánico que genera alteraciones para que dene dolor. Cuando uno ve, uno encuentra al paciente que llegó con un problema de otra cosa y tiene una escoliosis. ¿Le ha dolido? No, nunca. O cuando el paciente resulta que le hicieron una resonancia para ver los riñones y encuentran que tiene un problema discal. Pero el tema es que sí, yo empiezo a indagar sobre la discopatía, la radiculopatía que nunca me dolía, el paciente empieza a sentir dolor. Todo lo que estoy diciendo tiene evidencia. O sea, yo no estoy diciendo como que... Ahora, la evidencia corresponde a la estadística. Es que representación tenemos con respecto a todos los estudios. Hoy se dice una cosa para el 2017, 2018, 2019, irá a cambiar. Yo lo que quiero decir es que hay actualmente y que viene cambiando el tema del concepto estructural, postural, biomecánico, que todo es para ese derecho, siente ese derecho, que porque si está sentado torcido se va a lesionar. No, no es así. La cosa ha venido cambiando mucho. Entonces, antes que le decíamos, siente ese derecho en el colo para que no se dañe la espalda, ¿cuántos sentados muy derechos tienen dolor? ¿Cuántos sentados con unas curvaturas que no son, no tienen dolor? El tema del dolor crónico en columna, cuando si hay un dolor causado por una disfunción importante, ¿qué pasa con el cerebro? Hay una zona muscular, hay unos músculos, pueden la zona a nivel lumbar, los músculos multifidos, que son ricos proprioceptores, o sea, tienen gran cantidad de proprioceptores que demandan información al cerebro de forma sensitiva, de movimiento, de captación de cómo me estoy moviendo. Cuando hay dolor, esos músculos empiezan a atrofiar, Giorgi, pierden el área muscular, el área transversal de ellos. Entonces, podríamos decir que una afección en esa musculatura lumbar podría generar dolores en otras zonas, Giorgi. Sí. Entonces, el paciente que tiene problemas lumbares... O sea, a mí me puede ver en la rodilla. Claro, Giorgi. Y el paciente que tuvo un tratamiento digamos que indicado con otras características de forma no apropiada, después le abre la rodilla y el tobillo, se le inflama esto, le duele esto. La cadera. Y el problema no es este. El problema es posiblemente en mayor proporción este. Cuando esto empieza a molestar, a generar alteraciones, toda esa comunicación del cerebro genera, primero, una inhibición muscular artrogénica. Cuando hay dolor, cuando hay trauma, hay una inhibición muscular. Entonces, Giorgi va a ser muy respetuoso con lo siguiente. Que va al gimnasio, fortalezca, contraiga, no sé qué, apriete, apriete. Y son los pacientes arrumidos, que no se pueden mover, haciendo el core. Entonces, que la plancha, que el puente, que tensione. ¿Por qué hablan de inestabilidades? Yo me pregunto. ¿Qué son las inestabilidades? Básicamente, el concepto de inestabilidad ha cambiado profundamente de la neuromecánica. Porque las tensiones musculares que generan una buena congruencia articular, la geometría de las articulaciones son asimétricas. Entonces, las articulaciones son inestables, como siempre nos dicen. Es que a la columna le falta estabilidad. ¿Y por qué es que tiene inestabilidad? ¿Por qué? Si las tensiones siempre se están dando. ¿Qué ha pasado con el cerebro para que los músculos realmente no estén contra ellos como deben ser? ¿Buscaría yo generar unos conceptos de neuroplasticidad, una plasticidad neural de cambios de control motor, de esa inhibición que tengo intracortical entre lo sensitivo, somatosensorial y motor, para que esa información córticoespinal me reclute lo que yo quiero y el dolor disminuya? ¿Cómo trabajar con técnicas como motor imagery, imaginarme cosas, el paciente mejora? ¿Cómo quitar la ansiedad, la angustia, la depresión con dolor lumbar? Ahora, les digo, mis mejores maestros son mis pacientes. El paciente que viene porque le duele la espalda de hace 10 años, 15 años, un dolor crónico, le han hecho 3 o 4 bloqueos, pero tiene además unas angustias profundas, pero no son problemas del dolor de la espalda. Son además emocionales, conceptos que tienen que ver con sus amenazas, que le generan además más aprehensión para que el dolor se aumente. Es así como, cuando yo creo que me va a doler, te va a doler. Cuando tengo protecciones para ese dolor, estoy fortificado para que no duela. Ahora, soy claro, si hay una afección y si esa hernia me está tocando, me está pinzando, bueno, hay que hacer algo. Entonces hay que hacer una cirugía y lo que hacen las cirugías es una laminectomía y hacen pues todo el procedimiento y el paciente le ponen o fijación porque la vértebra está desplazada. Pero ya son cosas que, hablo del 5%. A todos los pacientes hay que operar la columna y hacerle fijación. No, al paciente hay que sentirlo, hay que vivir con él, cuáles son sus emociones, qué es lo que siente el paciente, su historial, su percepción de la vida más que de su columna. Porque todos, si yo aquí le digo a todos ustedes que me están viendo, manden una radiografía y no le duele, van a encontrar. Si tiene más de 45, 50 años, cambios osteoartrósicos. Si usted empieza a indagar, cambios osteoartrósicos, discopatía, usted le empieza a doler. He ahí la relación entre lo que yo creo, mis creencias y cómo puedo generar una somatización de condiciones, de conducta que pueda aprender y que puedo llevar a zonas de dolor de espalda. Jorge, mi invitación es que la columna como columna no es inestable como nos han dicho, que es que hay que contraer, que las planchas, que una cosa que la gente no sabe ni qué contraer, contraer acá, contraer acá, contraer acá, eso es una cosa como que voraz. Vamos a hacer bastantes programas, Jorge, para que la gente cada vez vaya entendiendo cómo la neuromecánica, la neurociencia, viene participando de esto. Los invito a que nos visites a IPS Artos al 444-5640, nos puedes llamar, yo te hago la valoración y te puedo indicar cómo manejar tu dolor. Jorge, despídese. Muy interesante todo, Jorge, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.